Y vengo a decirle a alguien en el día de hoy que tú no puedes mirar la plataforma que te golpeó sino aquel que está caminando en tu plataforma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén, amén Para mí es más que un privilegio, una honra poder compartir este escenario Gloria a Dios, amén Mi nombre es Charlie Heer y creo que lo que Dios hará en este hermoso momento será una gloria impactante Así que guarda sintonía y no te despegue de ahí Tremendo, tremendo, tremendo Charlie Vamos a darle apertura a la palabra, vamos empieza a esbozar, amén Hebreo capítulo 12 versículo 2 Gloria a Dios Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén, muy fuerte Quiero predicar en este momento bajo el tema, puesto los ojos en Jesús Amén Increíble Porque hoy en día vemos una generación que está puesto los ojos en el hombre Amén Más sin embargo, sin embargo, hay una palabra donde nos está diciendo acá en Hebreo, puesto los ojos en Jesús Wow El cual se humilló Estamos hablando de un hombre que portaba una gloria Pero estamos hablando de un hombre que fue pisoteado Estamos hablando de un hombre que fue golpeado, menospreciado Hasta a los prójimos se humilló para ser exaltado por el Padre ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque hoy en día hay muchas personas que están poniendo su mirada en un funcionario Hay muchas personas que están poniendo su mirada en el gobierno Más sin embargo, ellos ponen su mirada en aquellas personas que quizá lo puedan ayudar a avanzar, a lograr algo Ellos ponen su mirada en algo carnal, en algo material Más sin embargo, esta palabra me dice, puesto los ojos en Jesús Wow, tremendo Pero este hombre dice que se humilló para ser exaltado Escucha algo Y se sentó a la diesta del Padre Wow, tremendo Lo que quiero decir en este momento es que cuando tú pones los ojos en Jesús Aunque venga la humillación a tu vida Wow Aunque venga los maltratos Aunque tú seas golpeado Aunque tú seas menospreciado Cuando tú pones los ojos en Jesús Tarde o temprano tú tendrás la recompensa Wow, increíble Tarde o temprano tú te sentarás a la diestra del Padre Tarde o temprano la gloria del Señor te visitará Digo esto porque hay una generación que tiene que entender que su mirada no puede estar puesta en lo material En lo secular Dios mío Sino que tu mirada tiene que estar enfocada en Jesús Wow, wow, wow Que cuando Pedro ve las olas y el viento que está soplando Dice que en un momento Pedro quitó la mirada de Jesús Mira que poderoso Cuando Pedro quita la mirada de Jesús Dice la Biblia que Pedro es un día Wow, wow, wow Porque quitó la mirada Y hoy en día hay muchas personas que han quitado la mirada de Jesús Y están poniendo la mirada en el problema Están poniendo la mirada en una solución Pero yo te vengo a traer noticias Así como Pedro se hundía porque quitó la mirada de Jesús Hoy en día yo sé que tú estás en esa condición Que tú te estás hundiendo porque tú has quitado la mirada de Jesús Wow, wow Pero te traigo noticias Aunque tú quites la mirada de Jesús y tú te estés hundiendo El Señor te va a sostener El Señor te va a dar la mano El Señor te va a levantar Y yo vine a hablar con una generación que yo sé Que ha sido pisoteada Ha sido humillada Ha sido maltratada Pero aquellos que ponen su mirada en Jesús Tarde o temprano Tendrán su recompensa Tarde o temprano el cielo Se le va a revelar Y se sentarán a la diestra del Padre Wow, 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 wow Dios mío Increíble Charlie Gloria al Señor Hay que poner la mirada en Jesús Sí, 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 sí Wow Cuando tú pones la mirada en Jesús Tú no tendrás derrota Cuando tú pones la mirada de Jesús Todo lo que el cielo dijo que es tuyo Tú lo tendrás Sí, sí, sí Tienes que poner la mirada en Jesús Tremendo La Biblia dice que este hombre se hundía Porque hay gente que están poniendo su mirada en la situación Se están desenfocando de Jesús La Biblia dice que cuando Pedro tenía la mirada en Jesús Estaba caminando sobre las aguas Pero cuando Pedro quita la mirada de Jesús Empieza a hundirse Wow, wow Tú pones tu mirada en Jesús Sí, 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 sí Lo que el Padre hará en ti será algo extraordinario No pongas tu mirada en la situación No pongas tu mirada un político Es que el político, el funcionario No tiene más poder que Dios No tiene más gloria que Dios Lo que Dios quiere que hacer contigo Es más poderoso que lo que un funcionario puede hacer contigo Pero es tiempo de que tú pongas la mirada en Jesús Wow, 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 wow Dios mío Lefa, lema, santa Yo siento a mi Padre Que le está hablando a mucha gente Dice que se humilló El Señor se humilló Al Señor lo golpearon Hay gente que te van a golpear Wow, increíble Hay gente que te van a humillar Pero esas personas no podrán detener Que tú te sientes a la diestra del Padre Wow, wow, wow Hay gente que quiere gloria Hay gente que quiere poder Pero Dios me ministró una palabra Es que tú no vas a recibir gloria Tú no vas a recibir poder Si a ti no te machacan Wow Si a ti no te golpean El mismo Jesús tuvo que ser golpeado Para hoy en día ser exaltado Dios te quiere exaltar Pero tú tienes que aguantar un poco más Hoy yo te vengo a decirte de parte del Señor Aguanta un poco más Porque a ti lo que no te mata Te va a ser más poderoso Lo que no te mata Te va a ser fuerte Pero el Señor te dice Aguanta un poco más Porque voy en camino Aguanta un poco más Porque lo que voy a hacer contigo El diablo no lo podrá detener Pero pon tu mirada en mí Porque los que expanden su mirada en Dios No serán avergonzados Sino que serán exaltados A su debido tiempo Wow 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 Increíble increíble Charlie Yo soy de los que creo Charlie Que esta generación Lo que necesita es poner la mirada en Jesús Usted no necesita dinero Usted no necesita recursos Usted no necesita que hablen por ti al presidente Tú no necesitas Aleluya visa Tú no necesitas que te resuelvan los papeles Tú necesitas poner la mirada en Jesús Cuando tú pones la mirada en Jesús No hay mal que te ahogue Cuando tú pones la mirada en Jesús No hay problema que te detenga Los que tienen los ojos puestos en Jesús Oiga lo que dice Charlie El autor y consumador de la fe Quiere decir Que la fe no proviene de que tú hables lengua La fe no proviene de que tú cantes bonito La fe no proviene de que tú tengas agenda llena La fe no proviene de que hablen de ti La fe proviene de aquella Aleluya que la puedes consumar Que la puedes alterar Vengo a hablar con gente aquí Que van a dejar de mirar al vecino para mirarlo a él Van a dejar de mirar al gobernante para mirarlo a él Van a dejar de mirar a mamá y a papá para mirarlo a él Cuando tú sabes que el que consuma tu fe es el Señor Jesucristo Tú le dices al diablo Por más oferta que tú me traes Ay papá Por más oferta que tú me traigas Por más compromiso que tú me quieras adjudicar Yo me voy a enfocar en mi maestro Vine a hablar con una generación desenfocada Vine a hablar con una generación Que le quitó la vista a él Vine a hablar con unos pedros Que el mar que lo estaba golpeando Lo está hundiendo Porque sus ojos están mirando a otra cosa Y no a Jesús Yo vine a decirte en el día de hoy En tiempos de crisis no se mira el problema No se mira la atmósfera Se mira aquel que está caminando Miren, le voy a decir algo Charlie Me llama la atención Que lo que golpeaba la barca Era el mar Y Cristo viene caminando sobre el mar ¿Sabe por qué Charlie? Gloria al Señor Cristo viene caminando sobre lo que está golpeando a Pedro Lo que te estoy diciendo Es que lo que golpeaba la barca Cristo lo usó como plataforma Y vengo a decirle a alguien En el día de hoy Que tú no puedes mirar la plataforma Que te golpeó Sino aquel que está caminando En tu plataforma Yo vine a decirte en el día de hoy El que camina sobre tu problema Lo tiene pisado Y te está diciendo a ti Lo que golpeó tu barca Lo tengo en mis pies Y si tú no me crees Ven, camina también Porque vas a caminar por encima De lo que te hizo la guerra Vas a caminar por encima De lo que te flageló Vas a caminar por encima De aquello que te dijo Que tú no ibas a avanzar Que no ibas a llegar al otro lado Es tiempo de mirar Al Rey de Reyes Es tiempo de mirar Aquel que te dijo que camine Es tiempo de ver Aquel que te llamó El problema de hoy en día Charlie Te digo cuál es Que no estamos mirando Aquel que nos dijo Que saliéramos Cristo le dijo Sal de la barca Y ven a mí Entonces tú tienes que vivir Enfocado en quien te llamó No la tempestad Que te está tocando Porque hay gente Gloria al Señor Que recibieron el llamado Hay gente Que vieron a Jesús caminar Pero no están enfocados En Jesús Que lo llamó Y yo vengo a decirte En el día de hoy Puesto los ojos en Jesús El que tiene los ojos en Jesús La vanidad no lo llena El que tiene los ojos en Jesús La lujuria no lo llena El que tiene los ojos en Jesús Su corazón no se daña El que tiene los ojos en Jesús Aleluya No tendrá falta de ningún bien Ay Padre Gloria a Dios El que tiene los ojos en Jesús Le pueden hacer falta Ciertas cosas hoy Pero mañana le sobra El que tiene los ojos en Jesús Yo vine a profetizar sobre alguien Que por tú mirar a Jesús Las cosas se te dan Las cosas se te resuelven Proyectos se te aceleran Ay Dios mío Vengo a hablar con gentes Aquí en el día de hoy Que por tener la mirada En el Maestro Las cosas que creyeron Que se había perdido Entonces regresa a su mano Tienes que levantarte Y creerle a Dios Tienes que levantarte Y decir por encima De la adversidad Por encima del problema Por encima del flagelo Por encima de lo que Me esté haciendo la guerra No voy a desenfocar Mi atención del Maestro Voy a seguir mirando El diablo quiere Que tú veas la brujería Satanás quiere Que tú veas El que te critica Satanás quiere Que tú pierdas el tiempo En los problemas de la tierra De tu alrededor Y Dios te está diciendo No descuides El llamado Que yo te estoy haciendo No descuides la presencia Porque hay alguien Que te está visitando En tu tempestad Tienes que prestarle atención No le quite la vista Porque si le quita la vista La tempestad te va a ahogar Cristo te vino a decir En el día de hoy Vine a rescatarte Quiero que te enfoques Vine a rescatarte Porque no quiero Que la tempestad te mate Pero no te puedo rescatar Hasta que tu mirada Hasta que tu mirada No sea quitada de mí Esto está poderoso Esto está fuerte aquí Charlie Entonces hay gente Que Dios le está diciendo Atención al reino Porque el reino No vino a dañarte Vino a defenderte Dios mío Escucha esto Sí, sí, sí La palabra dice Que lo que ponen Las miradas en Jesús Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Dios mío Explícame eso ¿Qué te estoy diciendo? Hay una generación Que no está permaneciendo Porque verdaderamente Su mirada no está puesta En Jesús Cuando tu mirada Está puesta en Jesús Tú vas a permanecer Por encima de los azotes Cuando tu mirada Está puesta en Jesús Tú vas a permanecer Por encima de los golpes Cuando tu mirada Está puesta en Jesús Tú vas a permanecer Por encima de las críticas Esta generación No necesita muchas cosas Para ver la gloria de Dios Esta generación Necesita poner su mirada En Jesús La Biblia habla De una mujer Que era prostituta Esta mujer Conocía su condición Más sin embargo Cuando Jesús entra Esta mujer Puso su mirada en Jesús Mientras la otra Estaba ocupada En su deleite Esta mujer Empezó a lavarle Los pies a Jesús Esta mujer Empezó a llorarle a Jesús Porque la mirada De ella No estaba en el milagro Si no estaba puesta En Jesús Y cuando tú Pones tu mirada En Jesús Tú tendrás El resultado positivo Porque lo que Dios Quiere hacer contigo Es grande Pero si tu mirada Está desenfoscada De Dios Tú no podrás obtener Lo que el cielo Dijo que tú obtenías Mira el mismo Cristo Fue humillado Fue menospreciado Pero dice que se sentó A la diesta ¿Cómo así? Dios mío Porque su mirada Estaba firme Ay padre Tú tienes que filmar Tu mirada Tú tienes que saber Quién te llamó Tú tienes que saber Con quién tú Estás caminando Es tiempo de poner la mirada En vanidad En vanidad En posición En querer lograr algo Cuando tú pones Tu mirada en Jesús Tú no persigues Las bendiciones Sino que las bendiciones Te persiguen a ti ¿Cómo así? Porque cuando tú Portas un depósito de Dios Tú no tienes que estar tocando Sino que te tocan a ti Dios mío ¿Qué es esto? Cuando tú pones La mirada en Jesús Entonces el cielo Se manifiesta A tu favor Y es lo que Dios quiere Que esta generación entienda No es que tú toques una puerta Es que tú pongas La mirada en Jesús Porque el que tú Estás poniendo la mirada Es el dueño del universo Es el dueño del firmamento Y cuando tú pones La mirada en Él Lo que Él dijo Que hará contigo Es garantizado Que se va a cumplir Pero tú tienes que poner La mirada en Jesús Pero hay otro tema Cuando tú pones La mirada en Jesús Escucha Wow Explícame eso Te van a menospreciar Sí Te van a criticar Wow El diablo se va a levantar Porque lo único Que quiere el diablo Es desenfocarte Amén El diablo no quiere Que tú estés enfocado Emma El diablo sabe Que el día que tú Te conectes con Jesús Ay Dios mío Lo que Dios va a hacer contigo Porque el Espíritu Santo Anhela La manifestación De los hijos de Dios Pero el Espíritu Santo Va a traer una manifestación Cuando tú tengas Tu mirada puesta en Jesús Cuando tú pongas Tu mirada de Jesús Entonces La manifestación de Dios Se va a hacer vidente Y nada va a impedir Que la gloria de Dios Descienda en tu vida Wow Pero tú tienes que entender Que inmediatamente Tú pones la mirada en Jesús El diablo te va a perseguir Dios mío Dios mío Él estaba en el desierto Y el diablo Lo estaba tentando Porque él sabía Donde tenía la mirada Dios Cuando tú pones la mirada En Jesús Tú vas a ser tentado Pero está de ti Recibir la tentación O salir de ahí Wow Dios mío Tú sabes que cuando tú salgas De esa tentación Tú vas a ser un victorioso Pero debes de poner Tu mirada en Jesús Yo no vine a hablarte Muchas cosas hoy Yo vine a decirte Que ponga tu mirada en Jesús Lo que tú necesites En este momento Es conectarte De todo lo que estás haciendo Y poner tu mirada en Jesús Porque el cielo Está esperando Que tú pongas tu mirada Dios está esperando Que tú pongas tu mirada Y Satanás Te está volteando La mirada Satanás Te está confundiendo Y Dios te está diciendo Es aquí que estoy Pon tu mirada en mí Porque si tú pones Tu mirada en mí Será indetenible Yo vine a hablar Con una generación Indetenible Yo vine a hablar Con una generación Que no se rinde Yo vine a hablar Con una generación Que no va a retroceder Yo vine a hablar Con una generación Que dijo Cristo Sí Wow Pero pon tu mirada Sí, sí Pon tu mirada El problema de esto Charlie Es que nosotros Tenemos que aprender A atencionar La palabra mirada No solo tiene que ver Con los ojos Sino que cuando decimos Puesto los ojos en Jesús Estamos diciendo Puesta la atención En Jesús Wow No estamos hablando Del órgano Por si acaso Estamos hablando De la voluntad del hombre Wow Estamos hablando Del deseo del hombre Que todo tu deseo Toda tu voluntad Tiene que estar enfocada Solamente en Jesús Dios mío El problema de esta generación Es que quiere caminar Sobre el mal Como Pedro Pero no quieren Enfocarse en el maestro Wow Todo milagro sobrenatural Determina Cuán enfocado Estás en el maestro Entonces cuando tú No estás enfocado Tú no puedes caminar Sobre el mal No, no, no Cuando tú no estás enfocado Tú no puedes caminar Sobre lo que te está golpeando Cuando tú no estás enfocado Tú no puedes caminar Sobre la crítica Cuando tú no estás Cuando tú no estás enfocado Mira hermano Es una cosa tremenda Tú eres parte De lo que el enemigo Puede usar Para un plan ejecutado Dentro de la misma congregación Wow Gente que no están enfocada Son gente que el enemigo usa Son estorbo Son los mismos que el enemigo usa Para hacerle la guerra A hombre y a madre de Dios Cuando tú no estás enfocado En Jesús Wow A ti te molesta La adoración que tiene el hermano Que está a tu lado Porque está enfocado en Jesús Wow Cuando tú no estás enfocado En Jesús En la iglesia puede haber Una unción terrible Y tú vas a decir No sentí nada Es que tú no estás enfocado En Jesús Y el que no está enfocado En Jesús No siente nada Cuando tú no estás enfocado En Jesús Tú vas al servicio El servicio estaba seco No era que el servicio Estaba seco Era que tú no estabas Enfocado en Jesús Porque si tú te enfocas En Jesús Algo tiene que pasar Y cuando tú te enfocas En Jesús El diablo tiene que soltar Y si el diablo No está soltando Es porque tú no estás Enfocado en Jesús Dios mío Yo tengo una frase Charlie Y es que yo digo Que no hay cultos malos Sino que hay malos Que van al culto Dios mío No hay cultos secos Hay secos que van al culto Wow Escuche bien Cuando Mire La forma en que tú ves el culto Es la disposición que tú vas Si tú vas con una disposición De estar tranquilo Tú vas a ver el culto aburrido Todo el tiempo Dios mío Pero si tú vas con una disposición De bendecir a Dios Vas a ver un culto honrado Vas a ver un culto De adoración a Dios Que el culto estuvo buenísimo Wow Y vas a ver milagros Donde otro ve mortandad ¿Por qué? Porque se habla De la impartición De mi disposición Wow La disposición mía Imparte sobre los demás Dios mío Y tenemos demasiada gente Desenfocada Dirigiendo en los altares Y por eso entonces La desenfocación de ellos Provoca que la atmósfera Se calgue Gloria a Dios Pero hay dos o tres Que están yendo dispuestos A bendecir a Dios Y que están diciendo No, 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 no Donde otro ve en tiniebla Yo estoy viendo luz Donde otro ve en que los cultos Están secos Yo estoy viendo mi milagro Hay gente que sale enfermo De los cultos Y hay otros que se van sanos Y usted no se ha preguntado ¿Por qué? Es que la disposición En quien están puestos los ojos Cuando llegan al culto Están pensando en la esposa Están pensando en el hijo Están pensando en la amante Están pensando en la novia Están pensando en el carro Están pensando en la deuda Están desenfocados Pero cuando tú estás Enfocado en Jesús Dios mío Mi hermano Mire, se te olvida la deuda Se te olvida los hijos Se te olvida Se te olvida todo Hasta tu existencia Y tú dices Yo ritmo mi voluntad Ante la presencia de Dios La gente cree que Dios Anda recibiendo todo Dios no recibe todo Dios recibe la adoración De un enfocado Alguien que diga Yo voy a adorar con la boca Pero con el corazón Estoy enfocado en él Escucha algo Dios en estos tiempos Está limpiando A los desenfocados Dios lo está sacando De adelante Y poniéndolo atrás Y a los que están enfocados Porque a mí me sorprende algo Los que están enfocados Son minimizados Los que están enfocados Son menospreciados Ahí es donde se cumple Que Dios busca los vidis Menospreciados Para avergonzar a los sabios Un enfocado Antes de llegar al culto Viene caminando Si no tiene vehículo Padre en el nombre de Jesús Yo declaro que este culto Va a estar un enfocado Ahora un desenfocado Dice wow Hoy es domingo Que batalla Vengo a decirte Hijo del diablo Es tiempo de que te enfoques Enfócate No queremos batalla En los altares No queremos batalla En la iglesia Queremos gente Que aunque sean débil Si se enfocan Dios lo va a hacer fuerte Queremos gente Que aunque ellos caigan Si se enfocan Dios lo va a levantar Hoy vengo a decirte De parte de Dios Enfócate Porque el cielo Está enfocado En ti Dios mío Muy fuerte Charlie Diría una oración Sencilla y leve A esta audiencia Que ha recibido Esta palabra Del enfoque En Jesús Amén En el nombre poderoso De Jesús Estamos declarando Sobre esta generación Que hay un avivamiento En estos últimos tiempos Que se está manifestando Sobre aquella generación Que está enfocada Y lo que no se enfoque También hay una generación Que el Espíritu Santo Ya viene tratando Con ello Para enfocarlo Yo declaro Ahí donde tú estás En el nombre de Jesús Que si tú no estabas Enfocado El Espíritu Santo Te toma y te enfoca Recibe enfocamiento En Cristo Recibe enfocamiento En el poder de Dios Recibe enfocamiento En lo que Dios va a hacer En tu familia Enfócate en el cielo Porque lo que Dios Va a hacer contigo En el nombre de Jesús Satanás no lo detendrá Dios te bendiga Y recibe esta impartición En el nombre de Jesús Gloria a Dios Muy fuerte Muy fuerte Charlie Mi hermano Gloria al Señor Gracias por ese depósito Por esa palabra Que sé que alguien Que estaba desenfocado Se va a enfocar Con esta palabra Amén Esta es la idea Este es el motivo De que alguien Se identifique Con esta palabra Y diga Tengo que tomar Mi posición Y tengo que levantarme En pies de guerra Dios te bendiga Dios te guarde Estuvo contigo Tu amigo y tu hermano Dionis Luis Y Evangelista Charlie Gloria al Señor Y esta es una entrega De tu programa Excelencia Cristiana Televisión Bendiciones Bendiciones Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.